Música Elena Morera, presidenta de la asociación Causa Común, amaga a los gobiernos federal y estatal con acompañar a los autodefensas por el camino de la ilegalidad. SIN cumplen acuerdos pactados con ellos este lunes en Michoacán para integrarlos a la institucionalidad. Si el gobierno federal cumple con ellos y el gobierno estatal, pues lo vamos a aplaudir y lo vamos a reconocer. Y si no, pues nos vamos a ir del lado de las autodefensas a seguir por un camino ilegal. En rueda de prensa conjunta con el comisionado federal Alfredo Castillo, Elena Morera dijo que su organización fungió como testigo en este acuerdo firmado en Tepalcatepec porque reconoce en los integrantes de los grupos de autodefensa una lucha real que surgió por la inseguridad. Creo que este tema de autodefensas, pues cada quien en México en algún momento se ha protegido como puede. Sin embargo, precisamente porque están fuera de la ley, también pueden llegar al precipicio de convertirse en grupos criminales. A pregunta expresa sobre si los integrantes de los ahora recién llamados guardias rurales seguirán siendo la avanzada de la federación para retomar la seguridad en los municipios del estado. El comisionado Alfredo Castillo dijo que solo participarán bajo la supervisión de las autoridades. En el caso de los cuerpos de defensa rurales, participarían ellos en la estrategia, en la información y posiblemente podrían acompañar, pero siempre bajo la supervisión y el mando de una autoridad. Ellos no pueden realizar ninguna acción por sí mismos que no sea a la par o estando de un mando civil, llámese policía federal o de un mando militar a través del ejército. En la rueda de prensa estuvieron presentes el gobernador del estado, Fausto Vallejo, e integrantes de FUSIDIM, quienes momentos antes participaron en una reunión de propuestas para mejorar la seguridad del estado. Entre las peticiones destaca la solicitud hecha por Elena Morera al mandatario estatal para que tome en serio la creación de la Secretaría de Justicia. Con información de Sandra Sáenz, Informa, Cuasar TV.